esta rutina va a tener la parte de fuerza y también la parte de cardio que va a ser el hit así que sin nada más que decir comencemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.